Que soledad, pero que soledad, hay en mi alma, que triste estoy, pero que triste estoy, por tu ausencia. Quiero saber, si tú me quieres aún, para sentir, esa felicidad, hoy quiero más, cuéntate para el cielo, que estoy loco de ansiedad. Que soledad, hay en mi alma, que triste estoy, pero que triste estoy, pero que triste estoy, por tu ausencia. ¡Oh! Perén, perén, dale mi chandelona, mira mamacita que me voy a morir con la soledad, porque me hace falta con loco, 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 loco de ansiedad. Que la soledad, hay, me va a matar. ¡Guau! Perén, perén, dale mi chandelona, mira mamacita que me voy a morir con la soledad, porque me hace falta con loco, 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 loco. Siento la soledad, porque me hace falta con loco, 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 loco Porque me hace falta ¿Quién contaba con vela? Porque me hace falta